¡Suscríbete! ¿Eh? ¿A quién debe cambiar la posición? ¡Reventada, Fanny! ¿Qué necesita? ¡Un combate! ¡Ay, carnes una aspirina! ¿Qué está pasando? ¡Muy bien esto! ¡Hola mi amigo! ¿Eh? ¡Oун ya o'an lés! ¡OOOOW Vamos Clugga! ¡Nam! ¿Qčera! ¿Vale,atzarito? ¡Cachito! ¿Y? ¡Cachito! ¡Yay! ¡El coche va perfecto! Ahora veremos ¡Yay! 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 ¡Yay ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y gracias! ¡Sí, por llegar! ¡Hey, minifan! No te olvides de seguirnos en Twitter, Facebook, Telegrama e Internet y recibir contenido exclusivo de los minis.